Porque nosotros hoy estamos celebrando de alguna manera, hoy día habló con la actriz latina que participa en Plaza Sésamo, Sésamo Street Live, en el Madison Square Garden y por eso estamos de celebración. Este show llamado Let's Party celebra el hecho de que algunas familias hablan dos idiomas en casa, incluyendo por supuesto el nuestro con el acento latino. Ángel Villagómez tiene todos los detalles, obviamente está en vivo desde Nueva York, mi querido Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a la Nacho, efectivamente estoy aquí frente al Hulu Tiro del Madison Square Garden y así mismo como lo mencionaron, este show está llevando un mensaje de la importancia de ser latinos. Hablamos con una de sus protagonistas de República Dominicana y esto fue lo que sucedió en plena entrevista. Con mucho sabor latino llega Sesame Street Live Let's Party al teatro Hulu del famoso Madison Square Garden para exaltar la cultura y la diversidad de idiomas. En esta ocasión una de sus protagonistas es de República Dominicana quien hoy día ve cumplido uno de sus más grandes sueños. Es un sueño, yo vi una función aquí hace años y yo dije un día yo voy a estar aquí en esta tarima y ocurrió con este show de Plaza Sésamo y para mí es un honor, pero también es un orgullo poder traer la cultura latina. En la actualidad Juanita inspira a miles de niños, pero quisimos saber quién la inspiró a ella durante su adolescencia. Milly Quesada, una cantante dominicana, hello, desde chiquita yo la escuché y yo siempre pensé wow, poder hacer eso es mucho trabajo, conlleva coraje, pero he encontrado que nada en la vida me da lo que me da estar en una tarima. Milly Quesada es muy amiga mía. No, mentira. ¿En serio? Al enterarme de la admiración de Juanita hacia Milly Quesada, decidí llamar a la reina del merengue en plena entrevista y esto fue lo que sucedió. Milly, estoy aquí con una de las protagonistas de Sesame Street Life en el Maison Square Garden que tú la motivaste en su juventud. Estoy llorando, conchale, porque yo no sabía que él te iba a llamar ahora y te tengo que decir que te amo. Yo crecí con tu música y cuando yo estoy preparándome para el show en tarima, yo escucho la música tuya y la siento en el cuerpo entero y yo me preparo y wow, oh my god, wow. Yo estoy llorando. Wow. Te bendiga, me da que es linda, yo te bendiga. Ay, gracias. Te deseo, te auguro, muchos éxitos. Persigue lo más bien como me estás viendo y la verdad que me honra con ese cariño. Ay, gracias, Milly, gracias, Milly. Y le voy a decir a mami, espérate que ella se me va a ver loca. Esto es un sueño para mí. Gracias, Milly, gracias. ¿Qué canción de Milly te gusta? Ay, Dios mío, ahora, ahora, yo no puedo pensar. Solo contigo. Solo contigo, las horas pasan. Milly, gracias, gracias. Contigo para que esté en el mar. Ay. Un abrazo, mi amor, felicidades. Gracias. Oye, definitivamente que gracias a Milly por haber contestado la llamada. Juanita, eres un orgullo latino. Cuéntame sobre este espectáculo acá en el Madison. Muchas gracias. Estamos aquí para hacer una fiesta. Eso es lo que es el espectáculo. Entonces, queremos que las familias vengan y canten con nosotros. Y, pues, claro, con Cookie Monster, con Big Bird, con Elmo. Y vamos a gozar. ¿Cuál es la importancia de ser bilingüe y, especialmente en tu caso, de llevar el español a este escenario? Bueno, es importante porque en nuestra comunidad hay muchísima gente de diferentes culturas. Rosita, ella es la de la cultura hispana, mexicana. Y traer eso a la tarima le enseña a los niños y las familias aquí también. Hey, bienvenidos. Aquí te aceptamos con brazos abiertos. Como dominicana, como latina, ¿qué significa para ti representarnos allá arriba? Es un honor, es un orgullo y yo solamente quiero que gocen conmigo y vamos a celebrar juntos. Bueno, ya saben, señores, apoyar el talento latino a partir del día de mañana. Arranca este espectáculo aquí en el Madison Square Garden. Y ya saben, Juanita representándonos aquí en Sesame Street. Let's Party. Regreso con ustedes. Qué emoción, Juanita. Te mandamos un abrazo y un beso. Muchísimas felicidades. Gracias por resaltar nuestra cultura latina. Y qué bueno que pudiste hablar con Mili, una de tus inspiraciones. Un gran ser humano y una gran artista. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a ver. Estamos súper orgullosos de estar aquí. Juanita, un besito grande. Voy a ver si te voy a ver con Alaya allá en la obra de teatro a Nueva York. Un beso grande. ¡Ay, sí! Brazos abiertos. Besitos. Gracias. Llévame, ¿no? Vamos, vamos. Inmítame. Qué emoción poder ver a una de las nuestras ahí en Broadway. Be cevapos abiertos. Gracias.